No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No ves que estoy dolido, no me sigas, yo también estoy perdido. Y no, no, te ves, mirando por una lupa. Toma uno, no pienses de más. No sé si estás desafinado con el piano, pero es ahí que se cambia la afinación tuya, la del piano. La grabación es un momento crucial, en un disco, es obvio. En donde hay que saber mezclar inspiración por un lado y control por otro. Especialmente en mi caso, en el que fui productor artístico del álbum. Y bueno, es por un lado un alivio, por otro lado es agotador. Es un momento duro, pero también muy fértil. ¿Con quién, con acá? Ah, nada más que eso, con quién, con acá, nada más que eso. ¿Cuánto hay? ¿Hay media horita, Jaime? Veinte minutos. En la panilla, en el baño. ¡Eso es un baterista! ¡Eso es un baterista! ¡No! ¡Eso es un baterista! También logramos divertirnos mucho con la banda, en ese periodo, y le hizo bien a la música. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro original? ¿Se la ganaste? Dale, que de acá se pate a la uno. Para arriba, apoyate la mano, a la enrolía. Ahí está. Ahí está. Mirá cómo pasa. Ah, ahí está con risa, ahí no. Se está riendo, no se está riendo. Grabamos en Sondor, que es el estudio más antiguo que hoy funciona en Montevideo. Como es todo estudio de ese tipo, uno siente que hay fantasmas que se pasean allí por la sala. Ya que uno sabe, los músicos que allí estuvieron, allí grabó mi tío George en los años 50. Allí, como ingeniero de sonido, a partir del fin de los 60, estaba el papá de Gustavo de León, nuestro actual ingeniero de sonido, Willy de León. Andén es una canción bastante vieja. La compuso en el año 82. Un andén es un lugar donde llegan cosas y parten cosas. Entonces era un momento en la vida mía en donde terminó un amor y empezaban otras cosas. Por eso le puse ese nombre y por eso nació esa canción, Andén es. Las ventanas de mi casa Hoy se abrieron de repente Y sé que he sobrevivido Al ahogo del ausente Las paredes de mi casa Soportaron el temblor Y descubro con asombro Que tal vez así es mejor Que no vale tu abandono Ni un minuto más de dolor De mi llato Resolado Fue de todo lo peor Y uno tras otro Y uno tras otro recojo Aquellos pedazos de mí Que desparramaste Con tu repentino partir Día tras día reencuentro Un adorbecido latir Y lo que creía Y lo que creía Ella no podría vivir A pesar de ser culpable De mi noche más terrible Tengo que reconocerte Algunas de las felices Aprendí a querer contigo Y a veces yo resultado Y a veces yo resultado Hoy de todo lo típico No me queda demasiado Y uno tras otro recojo Aquellos pedazos de mí Que desparramaste Con tu repentino partir Día tras día reencuentro Un adorbecido latir Buenas Aquí en la capital del Largo Sur Donde más de los 100 protagonistas Este año Este video que Usted dentro de poco Va a ver en todo el interior De mi país Promocionando y hagan Efectivias De los pantalones Me quejó a la señora ¿Qué le hacía? El policía ¿Qué le hacía? Bárbara la cima ¿No le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Quién está marido? No ¿Vos, bueno, me grita? ¿Vos? Revancha tú Está el sol Sobre febrero Mote video Toca su canción Conversan Voces de cuero Yo me muero Si no se está ¡Vamos! ¡Vamos! Abbo Lleva la frisa Corre sin prisa Bajo el sol Sin pensar Sigue sonando Va dibujando así En el mar Oh, oh Cuanto menos no está Aparece su dulce voz Dibujan a crecer Enciendiendo mi corazón El dolor ya desapareció Creo que en el 95 compuse la canción Voces Fue para el disco Febrero de Pepe González Fue medio solo, arranqué Me parece que tuvo que ver mucho también con empezar a tocar con Jaime Hacer cosas con rap, con tipos así, compositores pesados que te marcan Fue calor, moja la noche, cuando el boliche ya cerró Y ahí estoy, en la playa sonando Alucinando así, un poco amor Cuanto menos yo espero Aparece su dulce voz Dibujan en el cielo Descendiendo mi corazón Y ahí estoy, en la playa sonando Gracias por ver el video.